Instalación existente con intercambiador de placas fuera de uso pero no lo anularon. Los clientes tienen un gasto excesivo y no tienen confort. La caldera la cambiaron hace un año y medio y el instalador no le dijo nada a los clientes de cómo estaba la instalación. Intercambiador obsoleto y con fugas y tampoco del lodo y metales que había en el suelo radiante. La caldera está completamente llena de óxido y lodo, increíble. ¡Suscríbete al canal! Limpiamos los colectores y cambiamos las llaves, adaptadores, terminales con purgador y llave de vacío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Metales que hemos sacado de la primera salida del agua existente. Desfandador sentanal de eliminator vórtex 300. ¡Suscríbete al canal! 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 Metales en lodo y fango atraídos por el imán. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.